Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Vamos a empezar aquí eligiendo el servidor Vamos a coger el último, el 18 Y marcamos por aquí para comenzar Vemos que tenemos ahí un asesino Una maga Voy a coger por aquí el asesino Introducimos aquí abajo nuestro nombrecillo de personaje Ya nos deja introducir más de 6 caracteres Y marcamos para comenzar Marcamos aquí la misióncilla Vemos nuestro primer oponente, un patito Y ahora aparecen un montón de ellos Tenemos que matarlo en total de 3 Ahí va pegando, vemos que va un pelín laveado Tarda un poquillo desde que le avanza el golpe hasta que se ve el daño Por aquí parece que tenemos un correo Nada importante Seguimos completando Vemos ahí nuestro poder de ataque Nuestra vida Nueva habilidad Nueva habilidad Ahí la adquirimos Vemos que podemos adquirir hasta 3 A nivel 1 y en el nivel 14 desbloqueamos los otros 2 huecos Y tendremos que ponerlas aleatoriamente Dependiendo de las que veamos que son mejores en principio Aunque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 Tenemos 3 huecos de habilidad Estos supongo que serán para habilidades especiales los otros 3 Vamos a seguir Esto lo podemos reclamar A nivel 10 podemos reclamar por aquí Ya estamos a nivel 5 Ya acabamos de empezar Con lo cual vemos que se sube rápido de nivel Y a ver que más nos van mandando a hacer Por aquí que te me tienes La S esta Parece ser que tenemos aquí un lóbulo completado Reclamamos 5 lingotillos 5 lingotillos 5 gemillas Por el momento dejamos el amigo Que haga todos los ataques automáticos Podríamos hacerlo también manualmente Pero ahora que estamos empezando Para hacerlo todo más rápido Igual nos conviene Dejarlo en modo automático Lo que no sé Un segundo Es que pinta aquí el cofre este Para recupir unas pocioncitas Moneditas Vale Vemos como se pueden recolectar Los cofre que vemos por ahí Supongo que la recompensa será aleatoria Se pone a bailar el amigo Vale Dejamos que baile Y proseguimos En principio parece que es mundo abierto Vemos por ahí a todo el mundo suelto Se tiene bastante pinta Aunque seguramente también tengamos alguna dunken Por ahí Nueve equipamiento Ahí lo ponemos Vemos ahí como se va poniendo todo Todavía nos faltan muchas piezas de equipamiento Por conseguir Equipamos 2041 de poder ataque Ya a seguir pegando Vemos como acaba con todo rápidamente Las misiles van muy rápido Nueva habilidad Más bien podemos mejorar Aquí ya está Ahí la hemos subido ya de nivel No voy a saltar los vídeos Todos Nivel 9 Por aquí Nueva habilidad Grida Ya la tenemos por aquí Que vaya pegando Ya nos dicen también Que se puede mejorar esta La volvemos a mejorar Vamos allá Ya que es parro que está ayudándonos Ocho enemigos a matar Caen rapidito Zurra por ahí Ahí volvemos a poner modo automático El ángulo de división En principio No sé si aquí Dale ahí Sigue zurrando No tengo muy claro Entre los packs Esto igual es para Cambiar de sistema de habilidad Y solo podemos tener dos clases Y aquí cambiaríamos de clase Pero como acabamos de empezar Por el momento solamente tenemos una Bosecillos Vemos al demoniote este Vemos que no nos saca nada de vida Con lo cual no nos molestamos Ni en movernos 30 de daño Ya no vale Como dije No vale ni la pena moverse Ahí está fuera Sáltame esto Ya vamos a subir aquí Y ahora A nivel 10 Ahí estamos Nuevo aliado Parece ser Cerrame el chat Big Esto me lo reclama Se nos lleva ya a nivel 10 Los siguientes al 15 Parece el herrero Mira Otro cofrecillo por ahí Sueltecito Vamos a ir a por él Piki 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 Ah lo ha cogido la otra Que fea Se me ha adelantado Y vemos como Jack Sparrow Realmente es otra habilidad más Ahí la tenemos ahí abajo Aparece y realiza un golpe de daño Por aquí No hagas mejoras Jack Sparrow Podemos aquí Tenemos de estos A ver si marcamos aquí directamente No me haces nada Simplemente estoy chequeando Aquí es para subirlo de estrellas Creo que no tenemos Las piezas Tendríamos que tener todas Aquí es para dar la experiencia Tampoco tenemos ninguno Y quería ver aquí Aquí vemos donde obtenerlos Cinco Ahí ponemos uno Nos faltan los otros dos Otro cofre Espérate Que hay aquí uno Cofrecillo Dale ahí Ahora y pociones Siempre dan lo mismo Al menos por el momento Vamos a guardar las habilidades Y a seguir Equipamos Ya solamente nos faltan Tres piecitas para completar Ahí todo el equipamiento El chat fuera Aparte de que todo el mundo Escribe en chino Cada vez nos van mandando Aquí va a entrar Más enemigos Como al principio Eran dos Luego tres Ahora ya estamos en diez Acabamos matando Tener que una tabla a doscientos Para completar una misión Si no son más También es lógico Cada vez nos va metiendo Más atrapallada También vemos ahí El poder ataque Ya cinco mil quinientos Nivel doce Ahí hay otro cofre Quieto Dale ahí Pásame el videocilio Seguimos entregando por aquí Vemos como ahora se ha poliformado Entregamos Equipamos Y más misiones Y visto que tiene para Completar misiones Durante una buena temporada Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales Pásame el video